Daddy Yankee, me estás hablando de Daddy Yankee, ¿verdad? Del Daddy Yankee. Pero la pregunta aquí es, ¿me va a dejar ir o no? Porque iré a los boletos, iré. Como pan caliente se están yendo, yo no puedo perder esta oportunidad. ¿Cómo que si te voy a dejar ir, mija? ¿Cómo que si te voy a dejar ir? Pues no estás oyendo, vamos a ir. Daddy. ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, no! ¡Ay, no va a llover! ¡Ay, no va a temblar! ¡Ay, no, Dios mío, no me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás limpiando, mija? Bueno, pues como quiera este, checa si hay vasos arriba, por favor. Para que los termines de lavar ya que estás ahí metida. ¡Mamá! 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 Ya decía yo. Ya decía yo que algo ocupabas porque tú no das paso sin guarache. ¿Qué quieres? ¿Dinero no tengo, eh? No tengo. No. ¡Ay, no es eso! ¡No es eso! ¡Ay! ¿Por quién me toma? Pues el testamento no lo voy a cambiar, ya te dije. Que de aquí para acá es de Mario y de aquí para acá es tuyo. Ya habíamos quedado. Mamá, o sea, pues ¿por quién me toma de verdad, eh? Mi tía Juanita. ¿Cree que soy como mi tía Juanita que va a andar peleando los terrenos de la familia en su momento? Y aparte, ya habíamos quedado que de aquí para acá era de Mario y de aquí para acá era mío, ¿eh? Porque según el Feng Shui de este lado hay mejor vibra. Pero ese no es el punto. El punto aquí es que yo he cambiado. Ajá. Ah, poco, ¿sí? Sí, o sea, yo valoro mucho a esta familia, yo valoro mucho a usted, el amor, la unión. Yo he cambiado. ¿De cuándo acá, mija? O sea, que permisos no doy, eh, ya te dije. Permisos no doy. No, no, no es nada de eso. Es que yo, yo más que nada es como que necesito apoyar a alguien. Apoyar a alguien que la verdad es un amigo. Es como un amigo, es un profesionista. Un profesionista, diría yo, el mejor profesionista en su ámbito, ¿no? La idea es más que visitarlo, es como ir a verlo, ¿no? A verlo, desempeñarse en su ámbito, desempeñar su trabajo, no apoyando el talento, claro, porque ya se va a retirar. Se va a retirar y yo no puedo no apoyar a alguien que casi, que casi que es de la familia. Ah, caray, pues ¿de quién estamos hablando? ¿De quién es esa persona magnífica de la que me estás hablando? Nadie más, ni nadie menos, que Ramón Luis Ayala Rodríguez. No, pues, ni en su casa lo han de conocer. ¿Y ese señor quién es? ¿Cómo que quién es, mamá? ¿Cómo que quién es? Él tiene melodías que purifican el alma, melodías que llevan años en la industria, melodías que de verdad te llevan a explorar. O sea, él fue el primero en su género. De verdad, el mejor, diría yo. Ah, o sea, que estás hablando de un concierto. No, no, morena, no tienes llenadera tú, mija. Me hiciste darte boletos para ver al Vox Bonny y todavía no tienes, y mija, lo sigo pagando. Ahora, ¿quién es? ¿Piolín? Está bien, está bien, lo acepto. El otro sí era como un capricho, pero esto es más como una necesidad, mamá, de verdad. De verdad es una necesidad, mamá. Es mi última oportunidad para poderlo ver. Ya se va a retirar. Es como cuando se retiraron los viruls. A usted le tocó, ¿no? ¿Cómo que si a mí me tocó la separación de los viruls, mija? Pues, ¿qué edad crees que tengo? Y yo era una, una, yo tan y nacía cuando se separaron los viruls, ¿eh? Es más, era una generación más antigua de nosotros. Yo ni ubico quiénes son los viruls. O sea, yo no estoy tan vieja, mija, yo estoy joven, etérea, tranquila, compuesta, entera. No, sí, sí, se ve, se ve. A ver, a ver, pues, dime una melodía sublime de esta persona, a ver si me convence. Mamá, pues, melodías muy icónicas, tales como... Como cual se me viene a la mente. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se siente... ¡Ay, no! ¡Ay, no, mija! ¡Ay, no! ¡Daddy Yankee! ¿Qué? Me estás hablando de Daddy Yankee, ¿verdad? ¿Del Daddy Yankee? ¿El mismísimo Daddy Yankee, mija? Por ahí hubieras empezado, Dios mío. ¡Ay, no, mija! Si su música es la de mis tiempos. Yo bailé un vals, la de la gasolina era mi vals en mi boda. No, yo me acuerdo en los espumas parís que yo iba, iba y bailaba la del rompe y todas esas bien padres. No, mija, vamos a ir. ¡Nos vamos al concierto del Daddy Yankee! No, bien padre, yo con tu papá me acuerdo una cosa... ¡Uy! Yo cuando salíamos... Sí, 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 sí. Qué romántica su historia, ¿eh? Muy, muy romántica. ¿Qué? Pero la pregunta aquí es, ¿me va a dejar ir o no? Porque, ¿ire, los boletos iré? Como pan caliente se están yendo, yo no puedo perder esta oportunidad. Es la decisión es ahorita, ¿voy o no voy? ¿Me deja o no me deja? ¿Cómo que si te voy a dejar ir, mija? ¿Cómo que si te voy a dejar ir? Pues no estás oyendo, ¡vamos a ir! ¿Cómo? ¿Cómo que vamos a ir? No, 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 no. No, oye, es el... Ya, pero es el final de su novela, o sea, no se lo puede perder. No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué novela estás hablando, mija? Yo ni novelas veo, estás loca, tú. Busca tres boletos, tú y yo y tu tía Mari, porque no, hombre, tu tía Mari se aventaba unos bailongos. Va a querer ir ahorita que le diga, va a querer ir. Mira, aquí traigo la computadora, mija, busca, busca los boletos, tú que le sabes mover a esto del YouTube y todo. Ándale. ¿La qué? No, no, ma, más bien yo estaba como pensando en ir, pues, mis amigas y yo, ¿verdad? Ay, pues invita a tus amigas, mija, noche de chicas, entre más mejor, más gritos, más emoción. Ay, no, mamá, pero ¿cómo cree que usted va a ir? No, luego vamos a agarrar la zona de hasta adelante y estamos ahí paradas y brincando. Y no, no, más, y usted con la asiática. No, no, yo digo que mejor usted se queda aquí en casa. Y yo grabo muchas historias en Instagram para que usted pueda verla y sentir como que usted está presente. ¿Qué opina? Mari, no sabe, ando comprando boletos para ir a ver a Daddy Yankee. ¿Cómo que quién es? Daddy Yankee, el que nosotros bailábamos cuando estábamos chiquitas. No, este era menudo. El otro, el solista, el que nos hacía... Ay, acuérdate, estábamos en la prepa, Mari, cuando bailábamos eso. Bueno, no, no, no estábamos en la prepa, estábamos ya casadas, pero tú me entiendes, ¿no? Para que la gente no piense que ya estamos... Sí, acuérdate. Ay, no, sí, la morena me dijo ahorita, los vamos a comprar. No, Mari, no te apures, tú por eso. Yo aquí tengo lo que me dio mi marido, ahorita yo de volada lo compro, tú me lo das de lo de la tanda. No te hagas, porque ya te toca. Ya te toca dar la cundina, mija. Ándale, pues. Ay, no, qué emoción. Qué emoción, no lo puedo creer, ya me vi, ya me vi ahí. Ándale. ¿Ya los compraste, mija? Ay, mamá, híjole, acabo, acabo de revisar, mire, estoy revisando y ya no hay boletos. ¿Cómo que ya no hay? Mire, le dije, le dije que esto era rápido, rápido, pero pues ya no alcanzamos, ya será para la otra, mamá, ¿eh? Está ahí, le dejo el trapo para que usted termine, pues, de limpiar. Híjole, no, mija, es que también tú te tardaste un montón diciéndome, ahora voy a tener que hacer a la mariquina, no se va a hacer. Ay, no. Ay, no, mija, claro.